Aunque se intuya que el origen de las tenerías de Ávila se podría encontrar en el siglo XII, se tiene la certeza de dos fases constructivas, una de los siglos XIV y XV y otra tras la amortización del XV. A finales de ese siglo o principios del XVI, se construyen unas nuevas curtidurías que son las que vemos ahora. Tienen mucha importancia, ¿por qué? Porque se ve perfectamente todo el proceso productivo, desde las labores de Rivera, que son las más desagradables, desde despellejar, quitar los tendones, lavar la sangre, el proceso de curtido y posiblemente, aunque no lo hemos detectado, el proceso de tintado. Un bien de interés cultural que ahora se ha rehabilitado tras una intervención de dos años. Generar tres formas de visitar estas tenerías, desde el punto de vista del centro de interpretación, en el que estamos ahora y la zona del Palomar, desde las pasarelas perimetrales que nos dan una visión un poco más cercana de todo el proceso de curtido de las tenerías y una visión un poquito más aérea que nos permite esa cubierta transitable. Una zona arqueológica que será visitable a partir de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!